¿Quieres hacer un backup y no sabes cómo hacerlo? Hoy te traigo el primer vídeo de una serie de vídeos donde vamos a explicar backups vamos a explicar la manera de hacer backups porque como vais a ver hay muchísimas maneras de hacerlo en función del hardware del software de las circunstancias de cada persona de cada empresa hay infinidad de combinaciones y va a ser el primer vídeo donde voy a explicar de una manera sencilla voy a explicar las tres maneras básicas de hacer un backup como podéis imaginar esto se puede complicar mucho pero vamos a empezar por algo sencillo el día 31 de marzo fue el día internacional del backup aquí os dejo un vídeo que hice hace creo un par de años explicando los conceptos básicos de un backup y uno de ellos es lo que se llama la regla 321 no la voy a explicar porque está explicada allí pero un aspecto muy importante es tener una copia deslocalizada tener un backup en remoto fuera de la ubicación física donde tengamos los datos en casa o en la oficina para que en el caso de que tengamos un robo un incendio no perder datos porque si tenemos aunque tengamos 20 copias de seguridad 20 backup si los tenemos todos juntos en el caso de un incendio o de un robo vamos a perder los 20 por eso es muy importante tener un backup deslocalizado antes de nada tengo que decir que no es lo mismo un backup que una sincronización una sincronización sería dropbox google drive one drive de microsoft son cosas totalmente distintas de un backup hoy me voy a centrar en los backup más adelante hablaremos de sincronizaciones pero que sepáis que lo ideal es tener un backup aunque va muy bien tener una sincronización y hablaremos de ello pero lo ideal es tener un backup y hoy os voy a hablar de backup pero tenerlo muy claro un backup no es una sincronización aspectos a tener en cuenta de un backup en primer lugar es donde guardamos nuestros datos hay que elegir muy bien la empresa donde guardamos los datos porque como ya sabéis hace un mes o mes y medio ardieron las instalaciones de vh de dos datacenters de vh y yo conozco gente que ha perdido muchos datos porque los tenía allí y porque además vh replicaba a una nave contigua a un datacenter contiguo por lo cual ardió el primero ardió el segundo ardió como si dijéramos los originales y la copia por explicarlo de una manera muy sencilla por lo cual yo conozco gente que ha perdido todos los datos y han perdido los vps han perdido todo así que es muy importante elegir una buena empresa y yo de hecho estaba en vh y me fui porque veía que las cosas las estaban haciendo mal y no me he equivocado he hablado con datos 101 que es una empresa que ya os he mencionado más de una vez porque es una empresa que me inspira muchísima confianza porque tiene todos sus datos en tier 4 todos sus servidores son tier 4 y de hecho ellos replican sus datos también a tier 4 lo que acabo de explicar hay que tener los datos en un sitio pero luego replicar al exterior replicar en otro sitio distinto por lo cual siempre replican en tier 4 todos sus datos son siempre tier 4 que es la máxima garantía la máxima fiabilidad que hay en en data centers en cpedes entonces es una empresa que me inspira mucha confianza he hablado con ellos les he pedido que me dieran acceso para poder hacer este vídeo me han dado acceso de hecho creo que sí que si habléis con ellos os pueden dar también acceso porque me parece que tienen un ordiar de prueba y claro con un con una con una limitación de espacio pero para probarlo ya vale y de hecho creo que luego os lo confirmaré al final del vídeo de hecho creo que va a haber un descuento para la comunidad nasera para los que para los que vengan de parte de naseros van a tener un descuento no me han confirmado un de cuánto he hablado con ellos pero sé que va a haber una promoción y bueno el que quiera probar este servicio va a tener un descuento si viene de parte de naseros en la parte final del vídeo os lo explicaré entonces voy a replicar en datos 101 y vamos a ver las tres maneras básicas o más sencillas que hay de hacer un backup que sería en primer lugar haciendo un backup utilizando la propia aplicación del proveedor de backup en este caso de datos 101 vamos a instalar la aplicación en un ordenador y es una manera muy sencilla porque no necesitamos ninguna infraestructura lo único que hacemos es instalar en el ordenador la aplicación y esta aplicación es la que se encarga de configurando la con todos parámetros de hacerla como nosotros queramos y ella sola se encarga de hacer el backup a los servidores en este caso de datos 101 y la otra manera es utilizar una infraestructura intermedia utilizar un elemento intermedio como sería un nas si nosotros tenemos en una empresa muchos ordenadores muchos equipos o dispositivos lo que ocurre es que a la hora de hacer un backup con este sistema nos puede saturar la red porque todos intentan a la vez hacer un backup y se nos comen el ancho de banda disponible de salida internet y nos van a ir las conexiones lentas y bueno es un problema entonces qué hacemos en este caso hacemos un backup dentro de un nas porque dentro de la red local podemos dimensionarla de una manera muy rápida muy eficiente para que todos los backups de todos los ordenadores de tablet de smartphone todos vayan a parar a un servidor a un nas y luego este nas es el que vamos a replicar al exterior porque como ya he dicho es muy importante tener un backup en el en remoto la manera de hacer este backup del nas también tenemos dos maneras una que sería haciéndolo a través de una aplicación que nos da el proveedor de backup le instalamos dentro del nas y hacemos el backup y otra sería utilizar el propio servicio las propias aplicaciones del nas las aplicaciones nativas del nas y replicamos al exterior en este caso yo lo voy a hacer con s3 compatible sé que muchos de vosotros es la primera vez que oís hablar de este servicio lo vais a ver cómo se configura pues a ver que es muy muy sencillo que está muy bien y básicamente explicado de una manera muy rápida sería como replicar en los servidores s3 de amazon pero en vez de hacerlo en amazon hacerlo a través de otro proveedor distinto en este caso datos 101 vais a ver que es muy sencillo y básicamente s3 compatible sería como hacer una replicación un backup a través de no sé de samba de ftp de cualquier otro protocolo pero bueno a través de una cosa que se llama s3 compatible ahora lo vais a ver ya sin más vamos a ir al primer vídeo que va a ser instalar la aplicación dentro de un ordenador y vais a ver cómo la aplicación es muy potente es muy configurable es muy granular y esto también tenéis que tenerlo en cuenta nosotros cuando elegimos una empresa aparte que es una empresa que sea solvente que como he dicho que sea un tier 4 que esté muy bien aparte de eso la aplicación también es muy importante porque la aplicación es la que va a hacer el backup es la que se va a encargar y tiene que ser muy configurable tiene que ser sencilla tiene que ser amigable y además tiene que ser una aplicación que como vamos a ver ahora tenga por lo menos dos características muy importantes una que es la compresión y otra que es el cifrado la compresión es para que cuando sube los datos hacia el servidor hacia la empresa de backup si están comprimidos van a ocupar menos y nos va a ocupar un ancho de banda menor por lo cual vamos a tener la red más libre y luego en segundo lugar el cifrado es muy importante que siempre que guardemos los datos en una empresa que estos datos vayan cifrados porque para que en el camino hacia la empresa hacia por internet si hay algún problema estén cifrados nadie los puede interceptar y luego para que si esa empresa tuviera algún fallo de seguridad que hoy ha habido muchos casos de seguridad en muchas empresas y nadie está a salvo para que si tuvieran una filtración si tuvieran algún problema de seguridad alguna brecha el atacante accedería a esos datos pero no los podría leer porque están cifrados esto es algo muy importante y bueno vais a ver que en el vídeo os recomiendo que veáis el vídeo completo para que veáis todas las características que tiene esta aplicación para que por lo menos sepáis qué es lo que tiene que tener una aplicación a la hora de hacer un backup porque no todas aplicaciones son iguales y vais a ver cómo está es muy muy completa así que ya sin más vamos a ver este primer caso vamos a ver el backup a través de una aplicación instalada en un ordenador vamos allá en primer lugar vamos a ver la aplicación o el agente como se suele llamar de windows ya sabéis que yo no utilizo windows que utilizo mac pero cuando me hace falta un windows utilizo una máquina virtual instalada en el nas así que vamos allá aquí está la aplicación la abro vais a ver que tiene muchísima granularidad es decir que vamos a poder configurar muchísimos parámetros es muy sencilla de configurar de todos modos si tuvieras cualquier problema por teléfono os van a atender y os van a explicar lo que os haga falta aquí en primer lugar vemos que tenemos el almacenamiento aquí es donde se configura el almacenamiento yo tengo estas cuentas de almacenamiento configuradas desde aquí podríamos agregar editar importar o quitar y las opciones vamos a verlas muy rápido yo desde aquí podría agregar un nuevo almacenamiento por ejemplo la voy a llamar windows 10 así windows 10 naseros y una ruta una ruta por ejemplo la voy a dejar aquí en notas vale ya está aquí tengo la verificación de consistencia y esto es muy importante aquí podemos marcar una clave de encriptación tener en cuenta que datos 101 nunca ha tenido ningún ataque ha tenido siempre los datos muy a salvo pero nadie está a salvo de tener un ataque ni datos 101 ni nadie por lo cual yo siempre recomiendo tener todos los datos en la nube cifrada aquí podríamos poner una clave de cifrado y desde aquí lo voy a desmarcar de momento y desde aquí configuraremos la programación del backup es decir si queremos que se haga todos los días por ejemplo aquí si queremos que se haga todos los días a diario semanalmente mensualmente anualmente si queremos que el backup se haga a diario y se haga por ejemplo cada dos horas cada tres horas todo esto como podéis ver es muy configurable le doy ok y ok ya está aquí lo tengo windows 10 naseros y en opciones esto también es muy importante podríamos configurar las opciones de por ejemplo el ancho de banda tened en cuenta que si nosotros hacemos backup durante el día a lo mejor nos interesa tener un límite de ancho de banda para que no nos sature la red si lo hacemos por la noche no nos va a interesar aquí tendríamos la conexión si tuviéramos proxy las opciones de memoria que queremos que consuma bueno veis que tiene bastantes configuraciones y que es cuestión de configurarlo a vuestro gusto y aquí veo ya las cuentas de almacenamiento que ya tengo configuradas esta es la que acabo de configurar y por ejemplo yo le voy a decir que ejecute ahora mismo el backup ya está vemos que ha sincronizado sin ningún problema porque aunque tenga una programación en este caso la configurado cada tres horas lo puede ejecutar en el momento que quiera aquí tendría para hacer un backup de los archivos es decir si yo quiero seleccionar unos archivos o unas carpetas para que haga el backup podría hacer un backup en la nube o una copia híbrida por ejemplo en la nube siguiente donde quiero almacenarlo por ejemplo aquí en la que acabo de configurar en windows 10 naseros como voy a llamar a este plan de backup backup naseros vídeo porque voy a guardar la carpeta vídeo le doy a siguiente aquí tendría los permisos y como quiero que se haga el backup siguiente qué carpeta quiero guardar o qué ficheros quiero guardar pues en este caso por ejemplo aquí vídeos porque me interesa guardar los vídeos esto es muy importante porque es la granularidad que os comentaba antes yo aquí podría decirle que copie todos los archivos que hay en la carpeta que sólo copie cierto tipo de archivos imaginad que yo es una carpeta que sólo me interesa guardar los excel por el motivo que sea pues le diría guardarme sólo los excel aquí podría decir que omitirá según qué tipo de archivos imaginad que es una carpeta que haya algún vídeo que hay música que no me interesa porque son archivos muy pesados yo le diría excluyeme los mp4 los mp3 los .avi desde aquí configuraría qué tipo de archivos no quiero si quiero emitir las carpetas vacías y quiero copiar las carpetas que haya dentro de ese directorio si quiero copiar archivos modificados en cierto tiempo bueno como podéis ver aquí hay muchas maneras de configurar para que se copie o se haga el backup sólo de lo que nosotros queremos y ahora de momento lo dejo aquí por defecto si queremos que se copien los archivos ocultos veis que es muy configurable siguiente volvemos a tener aquí el cifrado esto es muy importante como os he comentado antes para ponerle un cifrado si queremos que se cifre el nombre del archivo imaginad que fuera un archivo o que fuera una carpeta donde estuvieran por poner el caso contraseñas no nos interesa que se vea un archivo que se llame contraseñas o un archivo que se llame nóminas podríamos cifrar tanto el archivo como el nombre del archivo y esto también es muy importante porque es la compresión es decir va a comprimir todos los archivos para que ocupen menos a la hora de subirlos a la nube le digo siguiente esto de aquí es lo que se llama la retención la retención es una vez que tengo subido un backup cuánto tiempo quiero guardarlo si quiero borrar los backups que sean más antiguos de una semana de un mes esto de aquí es para configurarlo y aquí podría configurar el tiempo que quiero que permanezca ese backup esto ya va a depender del tipo de empresa que sea del tipo de archivo y como es muy configurable lo configuréis a vuestro gusto habrá empresas que necesitarán tener un backup de según qué archivos de una semana otras de un mes otras de un año y otras que sea de manera permanente siguiente aquí vuelvo a tener la planificación puedo hacer un backup cada hora cada dos horas diario semanal mensual en tiempo real a mí no me gusta en tiempo real se puede configurar pero en tiempo real tiene otras opciones que me gustan mucho más pero bueno aquí está la opción aquí si queremos ejecutar alguna acción antes o después de realizar el backup si queremos que nos notifique con un email tanto cuando falla como cuando se realiza el backup y aquí tenemos el resumen ahora le daría siguiente y le digo que ejecute el backup le digo finalizar y aquí como vemos va a empezar realizar el backup ya está ya ha terminado vemos que ha copiado 12 archivos 116 megas y aquí estaría el resumen del backup que acabamos de realizar este de aquí sería lo mismo pero un backup basado en imagen vamos a verlo aquí tendríamos lo mismo pero para realizar un backup del sistema ya no sería de archivos o de carpeta sino del sistema como podemos ver aquí lo tenemos para realizar un backup del sistema al igual que antes tendríamos en la nube una copia híbrida en que almacenamiento queremos básicamente sería lo mismo que antes habría que ponerle un nombre lo voy a cancelar porque básicamente sería lo mismo que hemos visto antes aquí tendríamos los planes de restauración los almacenamientos que tenemos el historial de todos los backup y de todo lo que hemos hecho aquí estaría todo el historial y la capacidad de disco que tenemos y esta parte de aquí sería la otra pata de un backup es decir ya tenemos un backup realizado y en caso de desastre cómo lo podemos recuperar como de sencillo recuperar un backup bien porque hemos tenido un ataque de ransomware porque hemos borrado un archivo sin darnos cuenta por el motivo que sea cómo se configura muy sencillo vais a ver yo le digo que quiero realizar una restauración me dice de cuál de estos almacenamientos por ejemplo vamos a hacer este de aquí siguiente bueno antes de nada me vengo a la carpeta vídeos tenía estos ficheros de aquí ahora imaginad que yo por un error los elimino ya los eliminado por el motivo que sea me equivocado y los eliminado o he tenido un ransomware y me los ha modificado puedo restaurarlos una vez guardar un plan de restauración esto es para cuando se hace de manera recurrente el tipo de datos que quiero restaurar siguiente la última versión o en el caso de que tuviéramos versiones anteriores está no porque acabo de hacer un backup ahora y sólo hay una versión pero imaginad que nosotros nos hemos equivocado y queremos volver a un backup que tuviéramos hace una semana hace un mes hace 20 días desde aquí diríamos el backup del día que quisiéramos esto es muy útil si por ejemplo tenemos algún error de algún borrado accidental aquí tendría la ruta pero marcó todo siguiente aquí esto es muy importante también nos dice si queremos restaurar en la ubicación original es decir que lo dejará como estaba o si por algún motivo queremos que lo restaure en otro sitio distinto yo lo marcó en la ubicación original y aquí tenemos si queremos que restaure los archivos borrados y los sobreescriba la típica configuración veis que es todo muy configurable si yo hubiera puesto una contraseña aquí tendría que marcar la contraseña como no he puesto contraseña no la marcó al igual que antes si queremos que haga alguna acción antes o después del backup que nos notifique cuando termine o que no nos notifique esto ya depende de cómo lo queramos configurar siguiente siguiente y ahora le doy a finalizar y ahora aquí empieza a restaurar ya ha terminado habéis visto ha sido muy muy rápido y si yo me vengo a vídeos veis que están otra vez todos los archivos que había antes tengo que decir que la velocidad de subida y de bajada es muy rápida los servidores de datos 101 como habéis visto son casi inmediatos tiene una velocidad altísima aquí tendría para hacer un usb de arranque y bueno básicamente esto es lo que sería y luego aquí en herramientas tengo distintas herramientas de configuración como el idioma cambiar planer de servicio esto ya bueno lo miréis en el caso de que os interese y para mac también tiene aplicación es menos configurable tiene menos opciones pero funciona perfectamente aquí la tengo instalada al estado utilizando varios días y funciona bastante bien desde aquí realizaríamos un backup básicamente es igual que antes aquí sólo tengo configurado un almacenamiento continuar el nombre del plan mac continuar y bueno sería básicamente igual que antes pero para mac aquí tendría la restauración al igual que antes elegiría el sitio continuar si lo quiero restaurar una vez tengo que decir que esta versión para mac sólo está en inglés no está en castellano pero bueno da igual porque como veis es un inglés muy sencillito al igual que antes y quiero la última versión si quiero de algún momento que haya configurado un backup de algún otro día continuar donde quiero restaurar bueno no lo voy a hacer porque básicamente sería lo mismo y aquí tendría para añadir nuevos planes de backup aquí tendría los backup que he realizado los ficheros y aquí la configuración lo mismo el almacenamiento podría ampliarlo cuando quiero que haga los backup la red de la velocidad máxima si tengo un proxy aquí tendría los parámetros de la configuración y avanzado básicamente sería lo mismo que antes eso sí tiene alguna opción menos pero es plenamente funcional y de aquí pasamos ya a lo que sería la configuración en un NAS como veo que el vídeo se está alargando mucho de momento lo dejamos aquí y mañana veremos cómo hacer el backup de un NAS veremos cómo hacerlo con la aplicación propia del proveedor de backup y cómo hacerlo con la aplicación nativa del propio NAS y veremos cómo hacerlo con S3 nuevamente quiero darle las gracias a Dator101 por darme acceso a sus servidores para poder hacer este vídeo y como he mencionado al principio del vídeo en las notas del vídeo y en el post que va asociado a cada vídeo ahí vais a tener el descuento vais a tener la promoción para la comunidad NAS era aprovechar porque va a ser un descuento que bueno vais a poder probar un backup de verdad un backup fiable y como habéis visto con muchas opciones y como ya digo además mañana vamos a ver cómo se haría desde un NAS yo ya me despido aquí como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com ahí está todo centralizado los vídeos los podcast el grupo de telegram todo lo tenéis ahí suscríbete si no estás suscrito aquí abajo tienes para suscribirte y acuérdate de darle a la campanita para que te notifique cada vez que hay un nuevo vídeo si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye